Música He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaste de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven devorame otra vez Ven devorame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vida es lo fuerte para ti Y ven devorame otra vez Ven devorame otra vez Muy buenas noches tengan todos relajados en la noche Con sus servidores Rafael Ángel Pérez y Yoda Gorila muchas gracias Señoras y es que vamos a enviar un saludo inmediatamente A la primera familia a los Pérez A mis hijos Selena Pérez, Anthony Pérez y Genesis Pérez en Hebron Yoda Búlborí Buenas noches Rafi Uy qué cansancio Dios mío Qué caminata Oye qué Oh my God Qué mucho sitio firme ayer Rafi Yo pienso que hay que hacer su vueltecita Para no aburrirse tú sabes Aunque aquí no Le buscamos la vuelta aquí a la casa Y no nos aburrimos Grabamos con ustedes Jugamos domino solo Nos dicen que estamos locos Pero imagínate Si todos estos animadores de programa Como Yenik Muñequito y Marionita Mira La muñequita que hace la voz de Dora Explora La peruana Está ganando 240 mil dólares por cada capítulo Esta muñequita es a nivel mundial Primero le decían que estaba loca Ahora que es rica Ahora no es loca Entonces así sucede La gente nunca está contenta Entonces qué pasa Es que cada cual sabe lo suyo Sabe su talento y sabe su don Y yo creo que descubrimos lo de nosotros Entonces de nosotros la ayuda Efectivamente A Rafa Mira estuvimos hoy Hoy estuvimos comprando ya En una de las pizzerias Y vuelven y nos reconocen Mira este Una peruana También nos envió un mensaje Yurica Qué sé yo La madre de los tomates Mi María Perdón Una venezolana Nos escribió A nuestro otro teléfono Y nos dijo que se sentía bien Que colocaba a los tres niños pequeños A ver nuestro programa Hasta Venezuela llegamos Llegamos hasta el mundo entero Venezuela El Salvador Costa Rica El Ecuador Porque todas las mujeres más lindas Están en Ecuador Mónica de Geira Te queremos mucho Miren Es que estamos A nivel mundial Es que increíble La internet llega lejos El Facebook Ese gran YouTube Está llegando lejos Nuestro programa Y me siento muy bien Efectivamente Muchas gracias A todas las personas Que nos están viendo Allá en Venezuela En México En Costa Rica En Cuba En Panamá En todos los países Rafael y el tiempo Buenas noches De nuevo a toda la gente Un saludo Para Prisida En Newborn New York También Para John Rodríguez Y toda su familia La pequeña La grande La nieta La sobrina Bueno Y es que hizo un frío Nuevamente Hoy Es que una masa De aire Estuvo en contraste Con el La superficie De la tierra Y miren El viento El factor del viento Hizo Que la temperatura En un momento dado Aquí por el blanco Se sintiera En 14 grados Wow Que frío Mire Yo estuve todo el día Aquí Viendo Baseball Viendo Catar Los Juegos Olímpicos Los del 20 16 Por allá Y miren Cuando yo Abrí esa puerta Y me dio Ese ventajón De aire La cara En el cuerpo Uy Miré para atrás Miraste para atrás A mí A mí Ay amurísima Qué pendejo Eres Qué pendejo No, no, no Es que no seas Estúpido Ni pendejo Es que cuando Yo abrí la puerta Me dio Un galletazo El aire Ay amurísima Dios te bendiga Muy buena noche Tenga todo Domingo 20 de noviembre Del año 2022 Y qué bueno Que estás con nosotros Raffi Te tengo una Bueno Qué bueno Que me tiene una Manzana Limón Y almendra Wow Usted sabe que Oye Yo Yo En la licuadora Cojo la manzana El mango Y la almendra Sí Idiota Aprende 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 Se convierte En un gallo Es un gallo Un gallo Manilo Un gallo Manilo Te lo dejo Si las son 250 dólares No me pagues nada Oh my god Un gallo Manilo Señores Y mañana La temperatura Está en 28 grados La mínima Va a estar soleado Para el martes Se dice Que va a estar En 24 En 50 La máxima En 24 La mínima Soleado Para el miércoles 53 25 Va a estar 35 Y va a estar soleado Para el jueves 53 con 35 Va a estar soleado Y para el viernes Lluvia Ya yo se lo había dicho El viernes Va a caer Lluvia Ahí Se fastidió Vamos a enviarle Un saludo Para Jorge Garzón Para El tren Garzón Para Mónica Núñez Para Mía linda Garzón La bebesita Y para Mónica De Geira Y todas las mujeres Más hermosas Y más lindas Están En el Ecuador Bueno Señoras y señores Y es que Empezó El fútbol La Copa Mundial No tenemos todavía Los resultados Inmediatamente Que nosotros Encontremos Los resultados Finales Se lo vamos a hacer Llegar a ustedes Se lo prometemos En el otro segmento De las 11 o 12 de la noche Pero mientras tanto Señoras y señores Seguimos Soltándole A la persona A que usen Su cubrebocas Su cubrebocas En tanto En el metrobús Como en la guagua Como en el taxi Como en donde Quiera que usted esté Cúbrase Porque todo Todavía El COVID-19 No ha Terminado Criqui Criqui La pelón Criqui Yeah Criqui 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 La llegó La Criqui Criqui La Criqui 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 Mira Mira Raffi Mira Mira Raffi Te tengo una Wow Criqui 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 Usted me tiene una Por fin Yeah Te tengo una Papi chulo Qué lindo Tú estás Hoy Mira La camisa Negra Te quedan Muchas gracias Criqui Mezcla 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 Jugo de China Jugo de China Con agua Y una botella De cloro ¿Qué es esto? Agua de cloro Ay madre Purísima ¿Crees que me voy a acá? No Lo mismo Lo mismo Lo mismo Raffi Señor Señor Qué bueno Que están Con nosotros Casas del mar Lo número uno Es maricón Si usted quiere Comer delicioso Si usted quiere Comer bueno Si usted quiere Comer los mejores Camarones Los mejores La mejor Langosta El mejor Pulpo Los mejores Pescados Todo lo que se Concierne Con el mar Lo tiene Casa del mar O quiere ¿Quién es el número De teléfono? 1-9-17 4-7-3 66-70 Esta gente Esta gente se especializa En Tratarlo como una reina Y como un bendito rey Y a usted jovencita Que me está mirando Como a una princesa Vaya ya Oh ¿En dónde? 17-79 De Wester Avenue En Debajo de Cross Brown Sprayway ¿Para qué esperar? Llame ya Vaya ya Casa del mar Los Número uno En Marisco Bueno Seguimos Y es que Este programa Le promete Uh Muchas sorpresas Mini Brinca 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 Buenas noches Rafi Bonito ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Soy Mini Para todos los niños Un saludo Para todos los niños Mira Niño por allá Lilla Un saludo Para Eh Un saludo Para Eh ¿Cómo se llama Esta niña De Newport? Leilani Saludo Para Leilani Para las hermanitas Para la mamá Para el papá Para todo el mundo Por acá Leilani Saludo Para Leilani Ángel Y él está mandando Un saludo Para Leilani Que cumplió hace Un par de días El día 17 de noviembre Del año 2022 Un añito Así que Estamos contentos Mire Y como los niños Crecen de una vez Mire Yo me recuerdo Cuando tenía La nena mía De 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 Papá 25 años En la mano mía Selena Pérez Y ya tiene 25 años Ey Es que ellos Crecen de una vez Dios mío Ya ella está Más grande Más alta Que tú Oye Y el nene mío Tiene 18 para 19 Mide 6 y pico De pie Juega balonceto Y parece un Un concreto De la espalda Que muchacho Tan grandulo Bueno Es que mi papá Medía casi 6 5 6 6 Yo soy uno De los más bajitos De mi familia Medió 5 9 Casi 5 10 So Por consciente Imagínese usted Nos decía Las palmas Las palmas de coco Las palmas Las palmeras Porque eran Altísimos Tenía un primo También que se murió Que Dios los tenga En el cielo Que medía casi 6 y pico Con casi 17 años Jugaba balonceto Y es increíble Como estos nenes Aquí Especialmente Estados Unidos No sé Que es lo que comen Desarrollan Y crecen de una vez Es increíble Miren Efectivamente Papi Chulo Mira Yo me voy Que bueno Estuvo todo allá En casa del mal Todo eso es Es mejor Es que mucho yo comí Estoy ya Tres altitas Tres días Tengo comida Para tres días No me diga Que usted todavía Sigue triste No me diga Cochito No me diga Me encuentro mejor Ay pero Tengo La soledad Ay Me mata la soledad Me mata la soledad Sin ti Mi amor ¿Qué es esto? Me mata la soledad Sin ti Es una cosa Me mata la soledad Dios santo Virgen de De esta gracia Virgen de la Bada López Santo Rafael Ay Varia por eso Raffi 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 Ponme atención Va pero yo no sabía Que usted estaba ahí Mira Seguimos 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 Recargándole a la gente Que tienen que llegar Llenar una aplicación En la página del gobierno Del quinto o sexto Para que el estímulo Por la inflación La tasa El alto El alto Que está alto Los precios Y por eso Va a dar un estímulo Así que tiene que ir Una página de Gobierno Quinto Paquete de estímulo Económico Debido a la inflación Y ahí Usted pone su nombre Su dirección Bla 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 Si tiene 40 muchachos Bueno los 40 muchachos Y si usted es elegible Va a coger hasta 9 mil dólares 9000 dólares Wow Miren Usted va A buscar En En la página del gobierno Quintos O sextos Paquetes de estímulo Económico Debido a los Altos precios De inflación De aquí De Estados Unidos Y de el mundo Interno Y usted llena Si usted tiene 4 muchachitos 4 muchachitas 5 muchachitas 6 muchachitas Lo va a poner En esa forma Y en esa forma Si usted es elegible Porque imagínate Va a ser elegible Contra estos muchachitos Contra estos muchachitos Oye una güera Una güera Sabe que la güera Paren Y paren 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 Mira 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 Muchos muchachitos Y mucho money Bueno Si tiene 5 muchachitos 6 muchachitos 8, 10, 20 muchachitos Usted lo coloca en la forma Y miren Usted puede coger Lo mínimo 9000 dólares Ya yo lo investigué Yo soy presentado Como el arroz Yo estoy donde quiera Como el arroz blanco Como decía La compañera mía Aquí Yoli Yo estoy como el arroz Yo llamo al presidente Yo llamo a la policía Yo llamo a los bomberos Yo llamo a medio mundo Pero Nosotros le dimos el voto Para que ellos atiendan Las llamadas Como usted la ven Que trabajen Y que ayuden a la gente Miren 9000 dólares Si usted tiene 3 muchachitos O 3 muchachitos Una mezcla entre Muchachitos y muchachitos Usted tiene Más de 4 O 4 Ahí está Ahí está 9000 dólares 9000 9000 dólares Me voy para Puerto Rico A bailar A bailar Mira A buscar A buscarle Eso se llama El que ocurría El relleno de papas ¿Cómo se llaman? Los pastelillos De queso Que tengo En Puerto Rico En mi barrio En mi ciudad Todavía los hace Me dice mi primo Unos pastelillos De queso Por la mañana Con un cafecito caliente Allí En mi ciudad Ay Que delicioso Vale como 2, 2.50 Cada uno Pero mire Son grandísimos Con mucho queso Con mucha carnecita Adentro Que se le derriten En la boca Vamos Vamos para allá Ya tú sabes Mira un solito Para allá Para allá Para allá Para yo Para Brice La Bela Y para yo Rodríguez Tú sabes Los amigos Y nosotros Tú sabes Cuidado con mis amigos Tú sabes Cuidado con mis amigos Tú sabes De cariño El corazón Ya tú sabes Ya tú sabes Bueno Mandando saludos Para donde quiera Bueno señores Vamos a mandar un saludo A Daisy Mendoza A Julie Rivera Vamos a mandar un saludo A Esperanza Contreras De Conérico También vamos Vamos a enviarle Un saludo A Mónica Núñez Eten Garzón Jorge Garzón Mía Linda Garzón Y Mónica de Geira Porque las mujeres más hermosas están En el Ecuador Miren Es que nosotros Seguimos Diciéndole Exhortándole A los padres A las tías A los tíos A los abuelos Y a las abuelas A que sigan enviando A sus niños Con su cubrebocas A las clases presenciales Por favor No dejes de enviar Sus niños A las clases presenciales Con el cubrebocas Porque vuelvo y repito El COVID-19 No ha terminado Ok Si usted quiere comer Los mejores pastelillos El mejor café Los mejores sandwiches La mejor cerveza más fría ¿En dónde? En el 1570 De Clemo En Clemo Pawey En el Bronx 347 431 2759 La bodeguita de Joel Este señor Lo tiene como Como un rey Como una reina Como una faraona Como un faraú Con una princesa Tremendo Con educación Y con respeto 347 431 2759 1570 De Clemo Pawey En el Bronx La bodeguita de Joel El Bueno Bueno Seguimos Ya le había comunicado Que ya empieza El fútbol Mire Hoy se celebró La feria de salud En el 500 En el Osto Community Y fue todo Un éxito No estuvimos No estuvimos Allí Porque si le decimos Que estuvimos Somos mentirosos No estuvimos Pero si Nos llama una persona Que estuvo por allí Y nos comenta Y nos dice Que estuvo Fabuloso Divino Rubén Rivera El doctor Con su charla Orientó a la persona Le dijo lo que había Por enfermedades Le dijo De la culebrilla Cómo Cómo se puede contagiar Usted Con esta enfermedad Por favor Muy atento A esta enfermedad A todas las enfermedades Porque mire Viene todo junto Menos dinero Todos juntos Menos dinero Viene la desgracia Viene la Le meten la patada No hay dinero Se fastidió Ya mismo se queda Sin casa uno Ya se lleve Espérate Se fastidió Todo viene junto Pero mira Mira, mira Hay un Dios Que ayuda a uno Hay un Dios ¿Verdad Rafa? Hay un Dios Mire, nos sentimos bien Nosotros hemos aumentado Hasta 15 libras Hasta 15 libras Hemos aumentado Gracias a Dios Y gracias Al comportamiento Bueno Que hemos tenido Aquí Durante 4 meses y pico Tranquilo Comiendo despacio No haciendo Desarreglos Y estamos bien Nos sentimos muy bien De salud Gracias a Dios Fuimos a nuestro doctor La semana pasada Por la mañana La presión estable Estamos tomando vitaminas Tomando nuestras medicinas Con calma Todo Con calma Sin agitarnos Y en el trabajo Lo estamos cogiendo Bastante suave También Yo creo Yo pienso Yo pienso que La salud Es lo principal Suavecito No hay ninguna prisa Para nada Y aquí está Uno de los nuestros El brujo Ya tú sabes Yo soy el brujo No es que Yo soy el otro brujo Yo soy el brujo mayor Brujo mayor Pero no de mata No de porquería De flores De brujería Yo me dedico Solamente Palabras mentales Todo Todo lo que yo ejerzo Es mentalmente Como si fueran un psicólogo Usted es el brujo De Arizona Pero en forma Psicológicamente Usted es como si fuera Un doctor Efectivamente Sangalo Mira Si quieres Yo te cuento Sobre tu salud Si tú me dices Tu nombre Yo 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 describo Tu salud Usted me quiere decir Que si yo le digo Yo me llamo Rafael Pérez Vivo en tal sitio Eso Usted Usted está persuadiendo Usted percibe Lo que yo tengo Mi salud Yo solamente Al mirarte Siento que Tú estás Contento Estás mejorando Estás haciendo Las cosas bien Pero te puedo decir Que te cuide Te cuide tu salud Tú sabes que tú estás Un poquito enfermito Ángel Que Dios te bendiga Te proteja Te cuide Y te proteja Por siempre Ángel Ese es mi concepto Ese es mi Mi pensamiento Para ti Que Dios te bendiga Bueno Muchas gracias Brujo Que me está deseando Me está deseando Buenas vibraciones Muchas gracias Por el Yuli Yuli Rodríguez O Yuli Maldonado De Venezuela De Colombia Ecuador Salvador Nicaragua México Que nos están escribiendo Nos están escribiendo De diferentes lugares Y es que Los videos Los videos Que yo estoy grabando Están llegando A diferentes lugares Y yo creo que la señora Que me dijo Que ayer mis videos Van a llegar Van a llegar Diferentes sitios Mire Yuleida Del Valle Yuleida Del Valle De Venezuela Nos envió Información Buenas vibraciones Con nuestro programa Nos dijo Que Dios te bendiga Que Dios te proteja Y miren Que bueno Cuando una Cuando una persona Te escribe cosas buenas Esta señora Dice que está bien Chévere Claro Si Esta señora Es venezolana Y ahí usted puede ver Es sin número De deseos buenos De buenas vibraciones En la navidad Me dijo que el programa Estaba muy bueno Que le gustaba Que se sentaba Con sus hijos A ver el programa Muchas gracias A Yuleida De Venezuela Por esas buenas Intenciones Y por esas palabras Bonitas Que nos dijo En el día De hoy Por la tarde Que fue esa conversación Bueno señores Señores Empezó el mundial No tenemos los resultados Como le había mencionado Anteriormente Pero si Se los vamos a conseguir Para el segmento De las 11 De la noche Ya que está Ay 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 Mira ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está bonito? Eh Voy a partecerte Muy bien Como usted se encuentra Mamazota Bella Bien 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 Papi Bien ¿Cómo usted está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola Oye Qué agresiva Esa mujer ¿Qué es eso? Bien Bien Te tengo una Ángel Hasta las mujeres No tienen una ¿Qué usted me tiene Mami? Juego de manzana Juego de manzana Ok 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 Juego de manzana Almendra Ciruela Y pera Almendra Ciruela Y pera Nah Y Y Y Bajo Meta de libra En dos días Cuarenta libra Cuarenta libra Almendra Ciruela Qué sé yo Las más de los tomates Oye Mira loca Mira loca Jajajaja Ay María Qué porquería Qué porquería Qué porquería Cuarenta libra En dos días Eso Eso no se lo cree Ni la abuela de ella Mira puñales Jajajajaja Jajajaja 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 Criqui Criqui Jajajaja ¿Qué es esto? Cuarenta libra Cuarenta libra En dos días Puñales Puñales Fuck your man Jajajaja Qué puñetería Es esta Jajajaja 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 Ok ya Jajajaja 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 Señores Señores Increíble Miren nosotros No tenemos Nada más Para decirles Solamente Decirles Que Que pase buena noche Desde la noche Ya son las nueve y pico De la noche Mañana tenemos Que levantarnos A las cuatro de la mañana Que Dios Los bendiga Y proteja a ustedes En la noche Felices sueños Que pasen muy buena noche Hasta la próxima Bye 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 bye